Supuestamente ese muchacho no era de problema, él salió para arriba y se encontró un problema de que estaba desapartando a una gente, que estaba peleando y él lo, fue que él, la persona lo, 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 quiere que desapartó, según que hubo una muchacha que le pasó una chita y le dio un hachazo ahí, casi mente le destrozó el nervio, el brazo, el toro, usted vino otro y lo perforó por aquí. Puso nada por ahí, por la costilla, yo estoy por aquí. ¿Todo puedes apartarlo? Sí, exactamente, sí. Y él se desangra, los otros dejaron desangrarlo ahí, no lo llevaron por tiempo al médico, el médico dijo que él duró casi tres horas sin darle auxilio y ahí se desangró, él perdió toda la sangre del cuerpo. ¿Él fue a comprar una cena, pues, me dicen? Sí, por eso fue, por eso sí, porque ahí no estaba buscando problemas, no estaba con nadie, era muy alegre, no se metía con nadie. ¿Qué trabajaba él? Él trabajaba aquí, hacía aquí con la mamá, siempre cuidando a su mamá, estaba ahí. No, que se haga justicia, porque es un caso que tiene que retirar una vida que le quitar a una persona joven.